En definitiva, ampara un reclamo de un funcionario ANCAP que denunció determinadas irregularidades y lo sumariaron y tuvo algunas sanciones incluso disciplinarias por parte del directorio con el voto en contra del director del Partido Nacional y que bueno, que en definitiva el TSA, el Tribunal de Contención Social Administrativo por unanimidad le dio la razón, donde además es muy duro y muy contundente en su informe, en su sentencia, habla de desvío de poder y de abuso del poder por parte de la mayoría del directorio ANCAP en la pasada gestión. ¿Estamos hablando del periodo que se indica que estaba enfrente? Sí, era presidente del directorio ANCAP. La nulidad de un acto administrativo no es un hecho, no es un ilícito. Hay miles de actos administrativos que son anulados por resoluciones del TSA y eso no tiene consecuencias judiciales. Específicamente el TSA en el caso que anule un acto administrativo y encuentre algún hecho irregular, el propio TSA es quien comunica a la justicia cosa que no sucedió en este tema, simplemente es la nulidad de un acto administrativo. Lo segundo, esta persona involucrada en este hecho presentó una denuncia a nivel judicial contra las autoridades de ANCAP y contra algunos funcionarios la cual fue archivada, por lo tanto sobre este tema hay cosas juzgadas.